Y por lo que hemos visto que está sucediendo desde el comando de campaña a la reelección indefinida, el comando Carabobo, que van a seguir con ataques, con insultos, con propuestas que no llevan a ningún lado, sino más bien a buscar denigrar un trabajo político que hemos venido haciendo con mucho orgullo, con transparencia, con la gente, con los venezolanos, en la calle, reencontrando justamente esa esperanza y lo que nos une a todos los venezolanos. Desde acá, Enrique Capriles Radonsky, el próximo presidente de Venezuela, ha recorrido solamente desde que arrancó la campaña más de 260 pueblos con un discurso de progreso, de encuentro. Y los ha combinado cada uno de estos recorridos con una serie de propuestas, propuestas muy claras para resolver los problemas de los venezolanos. Estas propuestas que ha llevado a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyen el plan de empleo, el conservar las misiones para todos los venezolanos, el mantener y respetar las listas de viviendas para aquellos que se han inscrito y confiaron en que las viviendas se podían hacer, incentivar la producción nacional, el empleo nacional, el no regalar la plata de Venezuela en el extranjero, propuestas de educación, de salud, propuestas sociales, propuestas de infraestructura. En definitiva, hay toda una gama de propuestas que ha venido colocando por el territorio nacional, conversándolo con los venezolanos, discutiendo, dialogando, en los cuales se hicieron asambleas en todos los centros de votación que generaron 22.000 obras comunales que se van a hacer en los primeros 100 días. Y ante esta propuesta transparente de cara a los venezolanos, esta propuesta de futuro, los que quieren perpetuarse en el poder, los que quieren quedarse ellos en el poder, aun cuando le dieron la espalda al pueblo de Venezuela en todos estos años, lo que hacen es insultar, pretender enlodar, sacando cuñas y comerciales de televisión que el canal del Estado pasa una y otra vez insultando y descalificando el gran trabajo que se hizo en Miranda, el gran sueño de los venezolanos, la vida que en definitiva nos merecemos frente a esta que tenemos. Y sabemos que el Comando Carabobo seguirá en estos 11 días de campaña que quedan, en estos 14 días que nos separan del futuro, en esa agenda de la derrota, de la descalificación, en definitiva del miedo que los invade porque el pueblo de Venezuela ha decidido vivir distinto, ha decidido vivir mejor y ha decidido abandonar la cháchara que tanto tiempo ha estado para conectarse con el futuro y acompañar a Enrique Capilla y Ravonsky como el próximo presidente de Venezuela. Y el país ve, una vez más, los dos modelos que está confrontando. Ese modelo que nos ha llevado acá o el que nos va a llevar al futuro. ¿Estas propuestas de suman, que integran, que dan prosperidad a todos los venezolanos o esos insultos que descalifican, que más bien lo que pretende es dividir más y sembrar violencia en Venezuela?